Ya, bienvenidos a la, a la, al, ¿qué capítulo de la serie? Ya ni me acuerdo qué número. Al cuarto capítulo. Ah, al cuarto capítulo, claro, y hoy tenemos un invitado especial. De Hermocroft. Bueno, ahí están los avances, así que que venga el invitado especial. Ahí está, ya está viviendo. Eduardo. Ahí está, como de linda se ha dado de estar aquí en un server. A ver, aquí estoy, y yo soy el que provoque la lluvia porque soy yo a comer. Ah, pues acabo de decir, acabo de decir, acabo de decir, cuando con Eduardo vayan a verlo y decir con linte de descripción. Ya, lluvia. Ahí está lluvia. Se volvió más nublado, creo. No, no se nublvió nada. Abajo tenemos una mina secreta. No sé si la vas a querer lincularar, pero tenemos una mina secreta. Al día también vamos a avanzar en la casa. Sí, hay que avanzar. Yo les ayudo, yo voy a tener mucha madera. Ok. Ay, ay, ay. Uy, yo me da a nosotros. Eh, te queremos encargar algunos materiales que consigas. Queremos que consigas piedra, nada más piedra. Porque nosotros conseguimos la madera. Sí, bueno, en fin, vamos a seguir construyendo la casa. Bueno, ¿y a dónde está la mina misteriosa? Acá. Aquí abajo. Todavía estamos picando. Si quieres baja, por acá. Y encontramos hierro jugoso en el segundo episodio. Ya sé dónde está, dónde está la mina. Aquí está. Aquí. Nuestra mina es de fuerza. Que todavía vamos a minar en unos próximos episodios. ¿Eduardo? ¿No? ¡Ah! ¡Te pe! No, 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 no. No, 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 te pe. Ya me lances, ya me lances. Ay, ya pe. Uf, creo que acá debemos poner antorchas. Porque acá me va a aparecer cuatro mil de monstruos. Listo, ya se ha de fácil. Te ayudamos a bajar. Bueno, acá hay que picar un poquito de piedra. Porque no tenemos casi nada para hacer la casa. Eso, de cuesta y cabrón. Tenemos antorchas. Ah, ahorita voy a ver si tengo un... Uf, ya se está haciendo de noche. Ahorita vuelvo, ahorita vuelvo. Si no, después... Yo voy a conseguir antorchas. Mientras... ¡Ale, no, no! No, eso es mi... Mientras tú te vas a conseguir materiales. Y ahí yo voy a... Te hago un PP y de ahí, este... Te paso las antorchas. Ahí está. Te necesitan el contagón. Entonces esto... ¿Qué sería bueno para la casa? Estas me sobran. A ver, ¿tú que te quites la tierra y me pones piedra? Buena idea, es buena idea. ¿Cómo? No, 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 no. Me quita la buena idea. No, no, no. No, 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 no. ¿Pongo que...? ¿Quieres quites Alonso? Uf, qué hermoso se ve. A ver... para la casa necesitamos bastante piedra no pero hay que quitarlo es un pollo y lo siento lo siento pollo frito pero lo dije en el primer episodio porque lo siento muy a ver yo voy a ir a conseguir por el pollo qué hago qué hago qué iba a hacer qué iba a hacer pues sí sí pero necesito una pala yo no sé necesito una pala a ver vamos a dejar una madera porque necesito hacer una pala tengo dos chistas de piel a ver ya tengo palos ahora sólo vamos a hacernos una oh my gosh encontré hierro tepé 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 a ver tengo te voy a hacer tepé 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 a ver cuando tengo nosotros tenemos 10 de hierro a ver no no es hierro tenemos 10 de hierro que me ufff gracias gracias luego lo compartimos porque también tú creo que vas a necesitar mucho hierro creo que va a ser y aquí está su aquí está su su adoquín ¡Tomen! ¡Genial! ¡Tomen! ¡Listo! ¡Oh, genial! Bueno, ahí... Mira, ¿dónde estás? Mira, por recompensa, por conseguirnos unas cuantas de piedritas, te vamos a dar... ¿Hierro? ¡Un gotito de hierro! Gracias. De nada. ¡Sí! ¡Ah, ya! ¿Ya habías conseguido en tortas? ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Sí, ahí han tolces! ¿Cuánto les doy? ¡Cuánto les doy! ¡Cuánto les doy! ¡Cuánto les doy! ¡Cuánto les doy! ¡Ay, ese de eso! ¡Cuánto les doy! ¡Cuánto les doy! ¡Mejor ese, Eduardo! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡A su madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tomenla eléctrica! ¡Tomenla eléctrica! ¡No! ¡Uf! ¡Aquí está! ¡La casa es de madera! ¡Se va a incendiar! ¡Supen el chapo en la casa! ¡Rápido! ¡Hay que coger más piedra! ¡Hay que taparla con la piedra! ¡Ya le puse el hueco! ¡Uf! ¡Rápido, sube! ¡Hay que subir a la superficie! ¡Que la cama se... ¡Que la... ¡Que se queme la casa! ¡Porque, a ver! ¡Ahorita, abuelo! ¡Me da miedo! ¡Oh, my God! ¡Se ha encontrado una mina! ¡Una mineshaft! ¡Una mineshaft! ¡A ver! ¡Uf! ¡Una mineshaft! ¡Oh, my God! ¡Sí, una mancha! ¡No, mejor voy por ti! Yo sé que la casa no se ha incendiado, pero... ¡Hay madera! ¡Hay madera! ¡Mucha madera! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Pum! ¡Pero necesito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya, estaba ya! ¡Cuidado! ¡Que no tengo con... ¡No puedo creer que yo sea el suetudo hoy día! ¡Hasta una armadura, oye! ¡Armadura! ¡No, no tengo mesa de crafteo! ¡Ay! ¡Pero mira! ¡Ay, madera! ¡Aquí tengo! ¡Aquí hay una mesa! ¡Ah, ya! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Y, a ver... ¿Saben qué? Yo sé que la ha funcionado hoy día, ¿no? ¡No, espada no! ¡Ni que nada! ¡No, espada sí, espada sí! ¡No! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡O te vas! ¡Eso! ¡Y para! ¡Ay, también! ¿Un casco? ¡Casco! ¡Bien! ¡Pero tenemos más hierro ahí! ¡Uf! ¡Está la... ¡Pitas! ¡Sí, sí! ¡En lo dejo que la 1.17 es la mejor versión! ¡Guau! ¡Y qué tienes que decirte la 1.18! ¡Uf! ¡Carbón, carbón, carbón! ¡Carbón sí está bien! ¿Qué tienes que decirte? ¡Nada, nada, nada! ¡Ah, te quedo bien! ¡Toma! ¡Te doy... Todo ese cabrón que tengo! ¡Ah, creo que... ¡Ay! Te paso... Porque se me va a llevar un alimentario, te paso cuero... ¡Ah, a ver! Te voy a pasar madera... Y te voy a pasar unos palos... ...para que no se me llene el inventario... ¡Ya volví! ¿Qué pasó? Te había dado unos materiales que eran... ¡Ja, ja, ja! Toma unas plumas... Toma un pollo cruz... Bueno, acá vamos a finalizar la primera parte... Pero, va a haber la segunda parte... Bueno, ustedes va a ser... Para ustedes va a ser unas horas que subamos la segunda parte... Pero para nosotros la segunda parte la vamos a comenzar en un segundo... Así que... ¡A ver! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Vean la cámara! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!